Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo y vuelo Y veo y vuelo El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de navidad Y estoy alto, muy alto y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin Y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá Y me acuerdo de aquel día en que decías si pudiera ser un pájaro que harías Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte como es todo por acá Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo el marido de pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar Y dale para adelante colectivo y da la vuelta que a la tarde te paso a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá Y veo y vuelo Y veo y vuelo Y lloro un poco Y lloro un poco Y lloro un poco